Le damos la más cordial bienvenida a Rafael Barabrito, él es integrante del colectivo Dos Raíces porque nos viene a invitar a la exposición fotográfica Morelos, Retrato en Movimiento qué tema tan interesante, tema que contribuye a la cultura, a entender, conocer más cosas así es que le doy la más cordial bienvenida Rafael, buenos días Buenos días, muchas gracias Pues sí Esta es tu casa, cuéntanos por favor, cómo está esta exposición, dónde, cuándo la podemos ver Bueno, la inauguración es este viernes, es en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca y es una exposición en la que, como ya lo dijiste ahorita, es muy interesante porque tratamos de descentralizar un poco la cultura que se venga un poco al sur y que se vaya también hacia el oriente en este caso, lo digo porque esta exposición son retratos de dos raíces justamente interviniendo espacios que fueron, pues, murales en este caso, ¿no? O sea, son de ustedes Son de nosotros Ok Los murales son de algunos artistas amigos de nosotros como Julián Herrera de aquí de Tlaquiltenango porque se hizo aquí una intervención Este, en Azochiapan, en el Museo del Fuste Ellos tienen también mucha expresión muralista y la otra fue en Ocotepec y la última en Tlaltizapán Este, lo que hicimos nosotros fue bailar y hacer algunas coreografías nuevas justamente para intervenir, ocuparlos de fondo Dar a conocer los murales que hay en Morelos en algunos municipios No nos alcanzó para más porque son muchos municipios ¿A qué en Jojutla no hay? En Jojutla, aquella vez, no había están los que están aquí en el arrozal en los molinos Ajá Pero están un poco ya como Ya están deteriorados Deteriorados, entonces, ojalá Sí, fueron del 17 Sí, entonces, ya no quisimos como que intervenir en ellos porque ya habíamos hecho un trabajo con Don Jesús sobre los murales en un PACMIC también Entonces, Jojutla lo hicimos tantito a un lado porque a Jojutla ya lo habíamos considerado con la danza del arroz Y esta exposición pues trata de eso de intervenir estos espacios en donde pues algunos de los artistas locales hicieron su trabajo por hacerlo, por amor al arte no por alguna petición de algún algún personaje y entonces ellos este, pintan las paredes los callejones y bueno, en Azuchapan encontramos mucho de eso y lo que hizo Dos Raíces es hacer un video musical en donde ocupáramos estos lugares como fondo para que diéramos a conocer estos trabajos que se hacen en algunos municipios Las fotografías entonces son de los murales con ustedes ahí Con nosotros bailando Correcto, perfecto como estas que estamos viendo Así es ¿Cuántas fotografías son? Se van a exponer 20 fotografías 20 de estos lugares que has mencionado Sí Correcto ¿En qué museo? Porque es que en el Museo de Cuernavaca En el Museo de la Ciudad de Cuernavaca El Música El Museo de la Ciudad de Cuernavaca ¿Dónde es la Avenida Morelos? Avenida Morelos a un lado del Centro Morelense de las Artes Perfecto ¿A partir del viernes y hasta cuándo? Aproximadamente está entre un mes un mes y medio la exposición y bueno los invitamos a todos yo sé que estamos aquí en el sur pero lo que justamente lo que Dos Raíces está tratando de hacer con este trabajo es llevar por todos lados esta exposición próximamente esperemos que aquí nos den también un espacio en Jojutla en Tlaquitinango Sí, que ya tenemos una galería para eso ¿no? Claro que sí ¿Verdad? Sí Aquí en Jojutla hay una galería ahora regresamos a la exposición ¿Qué tamaño son las fotografías? Son un formato que será 11 por 19 más o menos Hay 11 por 14 11 por 14 Ajá Ahí En ese tamaño pues es un tamaño justo para que la gente pueda apreciar el mural que está detrás de cada bailarino cada bailarina Ahora entonces el tema más que la foto por el autor es la imagen en sí La intervención de los espacios Claro que sí O sea, no es una exposición de un fotógrafo sino es la exposición de los murales Casi, casi O las dos cosas Las dos cosas El autor soy yo Ah, tú tomaste las fotos Yo tomé las fotos pero obviamente es un trabajo en conjunto porque somos un colectivo Claro Entonces como parte de esto para no contratar a un fotógrafo Este, las fotos Las fotos las hice yo Ya tengo Agarrate tu celular y sas No, no con la cámara Con la cámara Por supuesto Por supuesto Y este Y el proyecto que ganamos en aquel entonces en el PECDA 2021 por parte de Secretaría de Cultura pues fue este hacer este este trabajo Se hizo un videoclip con música original de aquí de Morelos con el grupo Huitzilin Sí Este Se hizo la intervención de los espacios entre Aquiltenango Tlatelizapán Azuchíapan y Ocotepec También hicieron un video de Jocutla ¿No? Después del sismo Después del sismo hicimos uno Pero más bien fue ese cuando lo del arroz Ah Fue un poquito antes del sismo Ok Este nos ganamos ese ese Pac-Mil Hicimos un un video también sobre la danza del arroz y también lo tenemos disponible para que lo puedan ver en nuestra página de dosraices.com Perfecto Y bueno vamos a repasar entonces la invitación hoy es a visitar la exposición cuando vaya usted a Cuernavaca mucha gente va a Cuernavaca a comprar cosas o de paseo pues sería oportuno ¿No? Sí Darse una vueltecita al museo de la ciudad que está ahí en la avenida Morelos donde está el jardín Borda cerca ¿No? Cerca en esa misma en esa misma dirección hay estacionamiento o si usted va en camión pues caminando llegamos ahí perfectamente la exposición se llama Morelos retrato en movimiento y combina estos maravillosos murales con la danza que es la especialidad de dos raíces así es la danza y la creación y no sabes que gusto nos da que dos raíces siga activa siga viva esta agrupación si pues ya tenemos 11 años vamos por los 12 en este año y esperamos que haya para más hemos dicho aquí que la cultura pues no es un producto que se consuma en grandes cantidades por eso cuesta trabajo mantenerse entonces que alguien como ustedes lo haga es de meritorio y sigan así si pues nos hemos aplicado mucho con los programas federales entonces nos hemos apoyado mucho de eso yo le recomiendo mucho a los grupos de aquí de Jojutla que se metan a ver las convocatorias que presenta Secretaría de Cultura y aprovechen estos espacios estos proyectos porque pues dan muy buen apoyo pero además nos hacen trabajar claro nos hacen tener este tipo de productos que pues es para toda la gente y además para dar a conocer todo el estado de Morelos definitivamente apenas estuvieron aquí en Huastepec con el proyecto este de Semillero si con muchos chavos el Semillero de todo el país claro verdad si y ya hay convocatoria de nuevo así es así es hay que aprovechar eso y bueno también invitar 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 hacer que la cultura sea parte de nuestra vida cotidiana si así es muy bien que pasó que trae su playera que ah trae la playera de dos raíces si que bien esa es otra opción verdad comercializar productos relacionados si ya nuestros fans ya de repente nos piden playeras o hasta tazas y ya por ahí las tenemos también así es hay que buscar forma de financiamiento porque como ya ve muchas de esas actividades son gratuitas son gratuitas para el público esta exposición también es gratuita es gratis claro así es que vea las fotos no están a la venta verdad no solamente para contemplarlas para verlas se llama Morelos retrato en movimiento a partir de este viernes a las a las cinco de la tarde cinco de la tarde la va a inaugurar ahí alguien o ustedes nada más somos nosotros y algunas personas del music y también invitamos a Huitzilin que son los músicos y algunos de los que participaron en la producción de este proyecto alguna bebidita o algo pues ahí en el cartel dice que vamos a dar una degustación de mezcal perfecto perfecto bebida de honor bocadillos el mezcal con que se va el mezcal con quesito con mango verde con una gran variedad con cacahuates así es que que bueno que ya está programada esta y esto los va a animar y si usted los va a ver mejor todavía y si le reconoce y les pregunta todavía mejor así es que gracias a Rafael Barabrito integrante de este colectivo dos raíces cuantos integran este colectivo somos siete personas este Toñita Lupita Blanca Silvia Lainez este Rafa Michelle todos son de aquí de la región Blanca y yo somos de aquí este algunos compañeros de Jutepec y otros más de Cuernavaca perfecto y están llevando su exposición su trabajo a la capital nos están esperando que vengan de allá de aquí va para allá y eso también cuenta pues nuevamente gracias Rafa a ver si podemos vernos ahí en la exposición y si no a lo largo de su de su exhibición en este mes lo que resta de abril y parte de mayo algún otro comentario pues agradecer nada más el espacio y todos invitados ojalá y puedan asistir no nada más por el mezcalito que sabemos que a todos nos gusta sino porque es una buena oportunidad además como decía Ibaristo para visitar Cuernavaca y aparte de hacer nuestras compras pues pasar a ver algunas exposiciones y en este caso pues la exposición de dos raíces claro y fíjate que cuando uno empieza a hacer este tipo de actividades ya uno se va acostumbrando y luego uno empieza a buscar más exposiciones presentaciones de libros y empieza a meterse a la cultura que esa es la intención no así es que ojalá pueda acompañarlos gracias Rafa excelente día gracias hasta luego gracias